...dirigir hacia el sur del país, en específico a la región del Bío Bío, porque lo que iba a ser un partido, un encuentro entretenido entre deportistas, por así decirlo, terminó a golpes y a patadas a todo esto en Penco. Esto ocurrió la tarde de ayer domingo en Lirquén, en el sector de Penco, la región del Bío Bío, tal como yo les comentaba. En la denominada cancha del baquedano, luego de un partido donde se jugaba la recopa, donde se enfrentaba a los locales de Carlos Ditborn con los visitantes de Juventudes América. Empezó todo normal, como un partido recurrente, un día domingo, sin embargo, todo cambió a la altura del minuto 26, donde se armó una pelea que fue creciendo en la intensidad y que fue captada por la transmisión del medio penquista amateurismo que exhibe este tipo de partidos cada fin de semana. La pelea derivó en un enfrentamiento a golpes, lo vemos en las imágenes entre los equipos, tanto de los jugadores como de los hinchas, ambos a golpes, a patadas, a puñetazos, incluso a balazos, como yo les comentaba en un principio, porque al parecer serían de fogueo, lo que alteró aún más la situación a la altura del minuto 26. Tenemos declaraciones, les invito a revisarlas de inmediato. Hay peleas, hay peleas, hay peleas, lamentablemente, termina mal. Yo no vine a esto acá, yo no vine a esto, señoras y señores. Oh, hay balazos, Rubens. Oh, no, 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 no. Vamos a cortar la transmisión, yo creo, ¿ah? Sí, yo creo, vamos a... Claro, y escuchábamos el relato, el hay peleas se repitió por varios minutos en esta transmisión en vivo de este medio penquista. Afortunadamente no hubo mayores lesionados, pero obviamente esperemos, ¿no?, que este tipo de situaciones no se repitan. Pasamos de...